Ustedes trabajan toda la semana, yo trabajo un día nada más. Casi estoy del otro lado, con nosotros. Bien, me han pedido compartir con ustedes, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo que quiero insistir, lo que acaba de decir José Luis, es nosotros, los pueblos indígenas, no nos entendemos sin la tierra. Nosotros somos de la tierra, salimos de la tierra, vivimos de la tierra y vivimos de la tierra. Por eso cuando a los del EZLN les dijeron, ustedes se van a salir de aquí, dijeron, no, aquí, de aquí no nos vamos, porque aquí abajo están otros hermanos, hermanos, nuestros abuelos están aquí, no podemos dejarlos. Por eso para nosotros, nuestra espiritualidad es la tierra, la tierra que nos armoniza, la tierra que nos hace que nosotros seamos en realidad parte de esta tierra, parte de este cosmos, y por lo tanto no podemos hacer separaciones. Nosotros creemos que la tierra, o tenemos una visión cósmica, de tal manera que hay algunos ritos que hacemos, como la oración a los cuatro rumbos del universo, Tlaucopa, Siguatlampa, Huitlampa y Elquitlampa. Y en el centro se juntan los dos caminos, el camino divino y el camino humano, y ya nace una quinta dirección para llegar a lo trascendente. Así que llenamos todas estas dimensiones humanas, y por eso los pueblos indígenas tratamos de no romper esta armonía con la madre tierra, con Tonant Sintrali. Y cuando rompemos la armonía con nuestra madre tierra, en ese momento nos empezamos a enfermar, porque hay una ruptura entre nosotros, con nosotros, con la tierra, con la madre tierra, con el cosmos y con la trascendencia. Por eso es importante, cuando nosotros vemos que nuestra madre tierra es agredida, es agredida por proyectos eólicos, o que le llaman megaproyectos, proyectos eólicos, proyectos hidroeléctricos, proyectos en donde se va a hacer la explotación de lo que se llama el fracking, el shale, y todos estos proyectos que en el fondo lo que están haciendo es dañar la madre tierra, como lo hicieron hace 523 años con la invasión. Llegaron y se llevaron la plata, se llevaron el oro y todos los otros minerales. Y el pueblo que llevó, quedó otra vez en la miseria, pero de esa miseria, de la invasión, se pudo levantar. Pero ahora nuevamente estamos con estos proyectos capitalistas, neoliberales, y sobre todo las reformas famosas, reformas constitucionales, que no son reformas, porque ninguna de estas reformas favorece al país. Al contrario, como ya hemos dicho, les daña especialmente a los más pobres entre los pobres, y los más pobres entre los pobres son los pueblos indígenas, o somos los pueblos indígenas. De ahí la importancia de que si queremos seguir viviendo en la tierra, en la madre tierra, tenemos que defender a nuestra madre, y dar la vida por nuestra madre, como lo han hecho muchos en este país, desde hace 523 años, muchos levantamientos, del último, del primero de enero de 1994, ahí vimos claramente como los pueblos indígenas no somos los poquitos, no somos los niños, no somos los predilectos del sistema. Ahí se dieron cuenta que los indígenas somos seres humanos, tenemos inteligencia, tenemos capacidad, porque se ha dicho que los indígenas pues son poquitos y van a desaparecer. Bueno, tienen 523 años intentando desaparecernos, y aquí estamos. Y estamos no solo para nosotros mismos, estamos para defender a nuestra madre, que es la madre tierra, que es la que nos da vida. Esto que hemos defendido como pueblos indígenas durante muchos años, afortunadamente, yo soy sacerdote, y ahora me gusta, vamos, no dejo de alegrarme con el mensaje que el Papa Francisco, claro, también Francisco, con una mentalidad de San Francisco de Asís, Hermana Luna, Hermano Sol, Hermano Lobo, Hermana Muerte, esa visión cósmica. Por eso, San Francisco de Asís es el santo patrono de la ecología. ¿Por qué? Porque es todo considerado como hermano y hermana. Entonces, el Papa, con esta exhortación apostólica conocida como Laudato Si, mis señores, que está tomado precisamente de San Francisco de Asís, ¿cómo la creación entera alaba a Dios? ¿Cómo nosotros, los hombres y las mujeres, debemos de alabar a Dios? El Papa, en esta exhortación apostólica, dice muchas cosas, nada más voy a leer tres números para que vean a lo que nos invita. Claro, Laudato Si tiene para mucho, tiene, recoge las mejores propuestas, las mejores investigaciones científicas, las mejores propuestas, este, por supuesto, no es un documento científico, tampoco es un documento político, tampoco es un documento que podamos decir, pero es un documento pastoral y pastoral quiere decir, pues, llevar a la gente a mejores pastos, a mejores condiciones de vida, ¿sí? Voy a leer esta parte donde nos invita a reeducarnos como seres humanos y a tener una espiritualidad, espiritualidad no quiere decir Diosito y yo, no, espiritualidad quiere decir un estilo de vida, hemos roto nuestro estilo de vida de armonía con la tierra y ¿qué hemos hecho? Pues explotar la tierra, sacarle todo lo que se pueda, consideramos, o los poderosos consideran a la tierra como lugar de explotación, mientras que los pueblos indígenas no, decimos, es nuestra casa, es la casa común y que el Papa nos ha invitado a cuidarnos y a cuidar nuestra casa, dice, dice en el capítulo sexto, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar, necesitamos todos cambiar, cambiar el estilo de vida, cambiar nuestra visión o nuestra cosmovisión que tenemos sobre el ser humano, el hombre, la mujer, cambiar nuestra cosmovisión sobre la misma tierra, el cosmos, sobre lo trascendente, dice, hace falta la conciencia de, conciencia, de un origen común, a mí me gustó mucho esa película que se llama Avatar, no sé si la vieron, y la veían mucho los niños, de, ¿qué están viendo estos niños? y hubieran, si ya la vieron ese árbol que se cae, ese árbol que se cae, nos está diciendo, pues todos estamos interconectados, lo que le hagamos a la tierra, el daño que le damos a la tierra es el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, todos dicen, tenemos un origen común, esa conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, aptitudes y formas de vida, se destaca así un gran desafío cultural, nuestra visión del mundo, espiritual, nuestro estilo de vida, que nos impulsa, que nos empuja, que mística nos lleva a ser seres humanos y educativo, por supuesto, ¿no?, reeducarnos, reeducarnos en el uso de las cosas, en los hechos temporales, dice que supondrá largos procesos de regeneración, pues sí es cierto, ¿no?, necesitamos todos los seres humanos regenerarnos, porque cada día estamos más deshumanizados, dice, apostar por otro estilo de vida, apostar, dado que el mercado, ¿sí?, el mercantilismo, el consumismo, la compra-venta, todo se compra, todo se vende, hasta la dignidad humana se compra y se vende ahora, tiende a crear un mecanismo consumista, compulsivo, si no compramos, no estamos bien, no estamos a gusto, para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios, ya viene la navidad, y entonces, ¿qué vamos a cenar?, ¿qué vamos a preparar?, que el arbolito, que la corona de aviento y tantas cosas, regalos y regalos y regalos, y estamos vacíos de nosotros mismos, por eso queremos llenarnos de cosas, el consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico, ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini, el ser humano acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie, y después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado, pues sí, terminan diciéndose cómprese, ¿qué?, compre Liverpool porque ahí sí te hace ser humano, ¿no?, y ahí te hace más que los demás, o otras tiendas, no sé qué otras hay, tal paradigma, díjense, nos han metido ese paradigma de comprar y vender, ese paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, ¿no?, entonces entre más compras, entre más vendas, pues eres más ser humano, ¿hasta dónde hemos caído?, para, dice cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero, ¿sí?, nos hacen creer que somos felices y los que controlan toda la economía pues son los poderosos, son los capitales extranjeros, en esta confusión, ¿sí?, es una confusión, en esta confusión la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla y esta falta de identidad se vive con angustia, tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines, ¿en dónde hemos caído?, ¿en qué ha caído nuestra libertad?, ¿nos han comprado nuestra libertad?, el Papa Francisco en la Eucaristía del 12 decía no perder la paz, que nadie nos quite la paz, claro, todo lo que implica eso de la paz, la situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo, fíjense, ya no somos egoístas solo nosotros, no somos egoístas colectivamente, los seis países que se unieron para bombardear a Siria es un egoísmo colectivo que no resuelve, tenemos la experiencia y se ha hecho la celebración 67 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dos guerras, después de dos guerras que implican deshumanización, queremos humanizarnos y ahí está la Declaración de los Derechos Humanos, queremos humanizarnos, queremos vivir como seres humanos, queremos ser felices, pero ahí está la situación, cuando las personas se vuelven autoreferenciales y se aíslan en su propia conciencia a que sientan su voracidad, si este sistema neoliberal capitalista es una bestia que no tiene llenadero y nos va a tragar si nos dejamos, mientras más vacío es, fíjense, mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir, en este contexto no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites, sí, así decía, ¿no?, cuando surgió el capitalismo, le dice Sfart, dejar pasar, dejar hacer, hay libertad, ¿por qué?, porque aquí todo se puede hacer, dicen, en Cuba, en Venezuela no hay libertad, porque ahí el gobierno pone ley, pues sí, aquí nadie pone límites, no hay código de ética, aquí en este país puede enriquecerse como uno quiera, no hay límites, no te pone ningún límite del capital que puedes manejar, puedes manejar lo que tú quieras y así tenemos al más rico del mundo, tampoco existe ese horizonte, en ese horizonte un verdadero bien común, ¿cuál bien común?, ¿verdad?, ¿cuál, este?, otro mundo posible, otro mundo habitable, si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas solo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades, faltan lo que más sufre en nuestra sociedad, es ética, una ética social, una ética civil, una ética personal, una ética comunitaria, familiar, planetaria, cósmica, no tenemos esa ética y hace falta, es lo que está diciendo el Papa también, por eso no pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, también en catástrofes derivadas de las crisis sociales, de la crisis humana, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos, unos pocos puedan sostenerlo, solo podrán provocar violencia y destrucciones, y si no paramos esto, nos va a pasar lo de los dinosaurios, que vamos a desaparecer, aunque en México habían dicho que los dinosaurios habían vivido 75 años, pero que ya les suscitaron, es peor, y dice que ahora va a quedar ahí 300 años, primero fueron 75, ahora le tiran a 300, lástima que esos dinosaurios no desaparecieron, los otros, los prehistóricos, sin embargo, aquí está la esperanza, y por eso se juntan, y por eso se reúnen, y por eso hay gente de todos los niveles, del nivel de investigación, de academia, de las universidades, universidades con sentido humanista, y los de siempre, los de base, los luchadores, aquí con estas gente de tantos años, haciendo el esfuerzo, haciendo conciencia, pues ahí está, por eso dice, no todo está perdido, porque los seres humanos, nosotros, capaces de degradarse del extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien, y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos, mentales y sociales, que les impongan, son capaces de mirarse a sí mismos, con honestidad, bueno, los políticos mexicanos, cínicos, ya esta palabra no existe, para ellos, no, no, en su diccionario, lo borraron, esto de la honestidad, con honestidad, de sacar a la luz, su propio hastío, y de iniciar caminos nuevos, hacia la verdadera libertad, no hay sistemas, que anulen por completo, la apertura al bien, o sea, no nos pueden, no nos pueden tarar, no nos pueden traumar, aunque nos regalen plasmas, no nos van a tarar, para toda la vida, bueno, pues si les dieron, ni modo, no hay sistemas, que puedan anular, por completo, la apertura al bien, a la verdad, a la temezza, ni la capacidad, de reacción, que Dios sigue alentando, desde lo más profundo, de los corazones humanos, corazones dignos, como ustedes, a cada persona, de este mundo, le pido, que no olvide, esa dignidad, esa dignidad suya, que nadie tiene derecho, a quitarle, a trabajar, y a defender, nuestra propia dignidad humana, gracias, felicidades.